¿Qué es el rendimiento deportivo? Ningún rendimiento deportivo te asegura el éxito. Ahora bien, si tú haces unas determinadas cosas, si tú entrenas de una determinada manera, si te preparas de una determinada manera, las posibilidades que tienes de ganar el partido son mayores. Pues esto es lo mismo, aplico esa teoría. Las posibilidades de conseguir mi objetivo, que es tirar aquí una larga temporada, son mayores si me cuido. Yo creo que empecé igual con 45 años o así. Y fui a una revisión y de repente me hice una ecografía y me dice el hombre, joder, te ha crecido la próstata. Mi cabeza se fue por sitios que luego cuando hablas con los médicos y te lo explican bien, te das cuenta lo equivocado que está. El hecho de que te crezca la próstata no significa en principio nada, pues que te crece la próstata. No te va a llevar, no es que el cáncer es inminente, o que lo tienes ya, o todas esas cosas. Con lo cual a partir de ese momento, evidentemente entre ya en la revisión, ya era porque, oye, esto hay que vigilarlo. Y entonces, pues no sé con qué frecuencia, con la de médico, no sé, un año o dos, una vez al año o una vez cada dos años, yo iba allí, me miraban y mi próstata siguió aumentando, a pesar de, incluso me llegué a medicar y eso, pero decía, no, pues es que esto... Y entonces llegó un momento donde me operé. Y ahora mismo, pues eso, mira, el lunes, o sea, dentro de tres días, tengo mi revisión anual y nada, pues iré allí, me he hecho unos análisis, estoy bien, la PSA, en fin, está en su sitio, con lo cual, pues nada, tiraremos, tiraremos, tiraremos millas. El pensar y el tener presente la diferencia entre detectar un problema en estadio 1 o detectarlo en un estadio 5. A mí, ya simplemente con eso, o sea, debería ser un empujón para decir, oye, míratelo, estamos hablando de un asunto, el de la prevención del cáncer de próstata, que está hiperdemostrado, la diferencia que hay entre cogerlo, digamos, al principio y cogerlo dos años después o cogerlo cuatro años. Ya es que no solo las posibilidades de sanación son mucho mayores, sino que te dejan, digamos, en muy buen estado físico para, bueno, para este objetivo que tengo yo de, en fin, alargar lo que sea posible mi vida y alargarlo en un estado suficientemente bueno como para poder disfrutarlo. Es que estamos hablando de un análisis, o sea, estamos hablando de algo que no cuesta absolutamente nada, ¿no? Es un acto muy sencillo que te otorga mucha tranquilidad y seguro que hay cosas que igual son son impredecibles, o sea, quiero decir, que no solo con la prevención, en fin, cubres un buen riesgo, pero no todo, te pueden pasar cosas tremendas, rápidas, instantáneas, lo conocemos. Pero, joder, en este caso, ¿eh? del cáncer de próstata y con esos números de curación por cogerlo en primeros estadios, me parece que eso me cuesta, me cuesta que, yo animo a todo el mundo, es que, es que no sé, es que por qué no, es que por qué no. por qué no.